¡Hola muchachos! ¿Qué tal? Bienvenidos a otro video de Mario Cargüí. Yo soy JD. Estamos ahora en una carrera de 10 jugadores. En esta ocasión ya están viniendo algunos jugadores de puntos de carrera arriba de 8000. Vamos a ver ahora cómo está el reto justamente en este nuevo servidor. Vamos a elegir un poco complicada. Mina de Wario para comenzar. Centro Cocotero, Montaña Okikon. Si están pidiendo algunas pistas usualmente entrincadas. Bueno, pista de Mario en Nintendo 64. Donde puede pasar lo que sea al final. Dado los atajos que tiene al final del recorrido. Empieza ya. Uy, de Frozen Knights. Bueno, pero me regalaron uno. Vamos a empezar. Vamos a empezar. Cuidado ahí. Y listo. Pero ya. Uy, no hice pirueta en el tubo. Vamos. 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 Avanza. Están bastante duros los contrincantes. Bueno, adiós, Bowser. Adiós. Adiós. Miro. 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 Ya está. Listo. Hay que tener un poco de maña para pasar las nubes. No solo perseguir. No solo perseguir. Todavía. Hay una Daisy que está todavía delante. Uy. Solté el íbggie mal final. Tengo una suerte del atatado. Uy. Qué oportuna nuevamente. Tengo que aprovechar la oportunidad No hay que olvidarlo en la última curva ¡Ay, Dios mío! Esto lo dejaré atrás nomás Ya está hecho, creo yo No he tenido oportunidad Ya me han superado A ver Vamos a integritarlo nuevamente Han entrado ahora 11 jugadores en total A ver si es que el mapa se pone un poco más a nuestro favor Y podamos cambiar las cosas un poco A ver Usualmente el circuito de Mario, el circuito de Luigi Son mapas un poco Muy impredecibles Al final, dado los atajos que tiene Puede cambiar mucho las cosas para los últimos puestos Dependiendo si les toca items correctos Porque incluso miren Que teniendo esas oportunidades al final me ha pasado eso Vamos a seguir por la mina de Mario nuevamente ¿Dónde se cambiaron? ¿Dónde se cambiaron? ¿Dónde se cambiaron?